Hey, ¿qué pasa gente? Soy Joker y hoy os traigo este vídeo, lo estoy grabando un martes 13 No sé si es que me ha picado la mosca, no sé, que... Bueno, primero, lo primero que os tengo que decir del vídeo... Alguna mosca rara me ha picado, pero lo primero que os tengo que decir del vídeo es que es mi primer vídeo grabado por mí en consola, ¿vale? El primer vídeo que subí, y como podéis ver, la experiencia hace al maestro, así que vosotros si os gusta hacer algo no os rindáis Siempre se puede ir a aprender a jugar Sí, era muy malo, lo siento mucho, yo también era malo, nadie aprende jugando, nadie aprende a jugar al nacer, ¿no? Aunque algunos digan que yo sí y tal, no Bueno, a ver, ahora ya un poquito más serio Me voy a dejar ya de malos rollos, ¿vale? Con otros youtubers Me va a dar... Me va a empezar a dar igual si lo hacen bien, si lo hacen mal Si mienten, no mienten, no me voy a meter, ¿vale? Yo creo que ya... Aunque sé que cada uno no es mayorcito aquí en Youtube para... Para pensar por sí mismo, pero bueno Voy a dejar a la gente tranquila, ¿no? Voy a empezar a ir a mi rollo Y... Buscarme los menos problemas posibles, ¿no? Que ya que esto... Pues está para divertirnos, ¿no? Así... Por eso os he puesto este vídeo Porque así empecé en esto Porque me divertía Y así voy a seguir, ¿vale? Voy a dejar malos rollos con Willyrex o con Cruz Dorada, por ejemplo Que, bueno Pues ya muchos conocéis Por supuesto, en los vídeos El sarcasmo no va a faltar, ¿vale? O sea, eso es algo mío Esperad un momento Salto y colateral Ese es el único clip El único clip que vale la pena en este montaje Como veis La edición es muy cutre, ¿vale? Ni... Yo creo que una vaca lo haría mejor editando La verdad es que... Te hace gracia, ¿no? Cuando vuelves al pasado y dices Mira... Mira lo que hacía antes Y lo que hago ahora, ¿no? Y bueno Pues eso Que me voy a dejar de malos rollos Desde aquí... Pues... Pedir perdón Si he ofendido a alguien Me cuesta hacer estos vídeos Más de... Este vídeo Me cuesta hacerlo más de lo que vosotros pensáis Porque soy una persona bastante orgullosa, ¿vale? Pero bueno Creo que tengo que hacerlo Y... Y ya está No... No tengo nada más que decir Sobre eso Pedir perdón si os he ofendido Como os he dicho Y ya está Bloqueé a mucha gente, ¿vale? Y... Pues mira No me... No me... Nunca había bloqueado tanta gente Como... Como después del vídeo que subió Willy, ¿no? Y... Yo qué sé Si que... Si alguno ha cambiado de opinión Sobre las cosas que me pusisteis Que alguno se pasó bastante y tal Eh... Pues... Mandarme un mensaje Os dejo mi otro canal Y yo os desbloqueo encantado Si habéis cambiado de opinión Igual que yo Eh... Y qué más A ver qué más me falta Y pues eso Que... Eh... Yo creo que nada más Aquí veis como Lo que más hacía eran Wildbanks Hacía quick y tal Pero bueno Que era muy malo Y... Ya os haré más vídeos Con montajes de estos antiguos Y tal Porque... La verdad es que me... Los veo y todavía me... Me divierte verlos, ¿no? Y decir, mira lo que hacía antes La verdad es que antes esto A lo mejor no estaba tan mal, ¿no? Pero bueno Que es... Es curioso Ver lo que hacías en el... En el pasado Y todas las cosas que me han ocurrido Desde eso y tal No sé Está gracioso Y... El vídeo se está acabando Os dejo el link en la descripción A este montaje si queréis Eh... El... Este montaje no está ni modificado ni nada Porque no... Lo tengo sin clasificar Así que... Os dejaré el link al montaje Si queréis verlo Reiros un poco en mi cara Pues... Ahí podéis Veréis que el comentario más votado Es de Elias360 Y justamente pone eso Que la experiencia Hace al maestro Y bueno Un saludo a todos Espero que... Vaya mejor esta comunidad Hay cosas que no me gustan Pero bueno Hay que aguantarlas Eh... Voy a tener la boca más calladita, ¿vale? Es... Uno de mis grandes problemas Que tenga la boca muy grande Y bueno Un saludo y hasta luego Yo... Gracias por ver el video.